Gloria sea Jesús, tome su lugar y vamos a estar impartiendo esta enseñanza y yo quiero que ustedes me permitan reducir la enseñanza Y mientras esta mañana me levantaba el Señor me dio una, una palabra, no una palabra en forma de prédica Sino una palabra que me marcó y me dio por indagar, por investigar y el Señor ministró mi espíritu y yo creo que esa palabrita que es corta El Señor me la dio para alguien que vino a buscar esa palabra Bueno voy a hablar con las que dijeron amén y quiero declarar esa palabra cuando ya yo pueda introducirles a ustedes Nosotros para las que nos están visitando y también a los que están en las redes sociales escuchándonos Tenemos un lazo de tiempo donde hemos estado dando una impartición sobre la historia de Esther Sobre las prácticas del protocolo, de la etiqueta, la mujer integral que se trata de la mujer espiritual Pero también la mujer físicamente y el trabajo y el desarrollo que tenemos que tener como mujeres de Dios aquí en la tierra Entonces todo este tiempo hemos estado en vigilias, hemos estado en ayunos y hemos impartido Y la última enseñanza que tuvimos ya fue el año pasado y nosotros nos tocaba este capítulo Que es el secreto del chambelán que quiere decir cómo encontrar el favor del Rey Y el otro capítulo que nos seguía después de este es el favor tiene un séquito El propósito y los celos a menudo acompañan el favor Entonces yo quiero reducir este espacio de esta impartición Dándole algunos subrayados que hice o algunos cortes que hice para poder impartir y que ustedes puedan entender Y decretar esas dos palabras, alguien aquí puede decir pastora dame esas dos palabras que yo vine a buscarlas Alguien aquí dice esa palabra es para mí, esa palabra es para mí Por favor empújala que está a tu lado, dile Dios tiene un diseño, un propósito y un plan contigo Y no hay diablo que pueda detener lo que Dios determinó para ti y para tu generación Por favor si ella no lo cree dile lo que Dios va a hacer contigo es demasiado grande Si no te lo entendió en español, díselo en lengua, díselo en inglés Pero dile tu historia acaba de iniciar, los planes de Dios son tan grandes para contigo Que así como Abraham no podrás contar las estrellas, no podrás contar las arenas Porque los planes que tengo contigo son demasiado grandes Y una de las cosas de la historia de Esther más importantes y más destacadas Y en estos dos temas que voy a reducir y hablarles Yo quiero marcar un precedente con lo que voy a decir Y el Señor me daba esta palabrita que lo voy a usar al final Y el Señor me decía una gracia y un precedente Dile a la que está a tu lado, una gracia marca un precedente Por favor dígaselo con autoridad aunque usted no sea que es un precedente Dile una gracia marca un precedente Dile no es tu maquillaje, no es el chaleco, no es el maquillaje que carga Ni los tacones que carga, no es la ropa de marca, no son los aretes de oro Una gracia va a marcar un precedente Alguien que está convencida de que porta una gracia Di pastora eso es conmigo y yo sé que la gracia que yo porto Va a marcar un precedente a partir de hoy Pero yo no sé por qué la gente cada vez que le hablan de cosas futuras De lo que ellos portan, mantienen esa actitud almática Y que pastora si usted supiera lo que yo estoy viviendo Oye te están dando más gracia porque la gracia te trae favor Y el favor hace que se marque un precedente Siéntese que yo quiero enseñar, usted sabe que no es fácil este tema Y la Biblia nos relata en el libro de Esther Todo el proceso que Esther tuvo que pasar para las que nos visitan Y dice la Biblia que ya después que Basti no se presentó Frente a la convocatoria del banquete del rey Él tomó la decisión junto con los junucos De hacer un reemplazo de Basti Pero hicieron un certamen así como se hace a nivel mundial Que sacan a las mujeres más hermosas del país Y van a representarnos ¿Quién fue la que nos representó este año o el año pasado? Nadie sabe Bueno ella misma La que nos representó este año De esa misma manera De cada uno de los lugares Estaba representando una mujer Pero la diferencia De las que estaban representando Es que muchas de ellas si venían de palacios Muchas de ellas si venían de estar preparadas De todo lo que hablamos De la etiqueta De cómo saber sentarse De cómo saber hablar De cómo saber pronunciar las cosas Cómo caminar Cómo tener la ética Y ellas estaban acostumbradas A tener el traje real Y todas estas cosas Porque eran mujeres O doncellas Perdón Que venían De lugares Extraordinarios Pero la diferencia Entre estas Princesas Que convocaron A la de Esther Que ella era una campesina La cual no sabía hablar No sabía caminar No sabía pronunciar Ella simplemente Era una campesina Pero con una gracia Que marcó un precedente Por encima de cualquiera Que estaban al lado de ellas Yo no sé si alguien Lo puede entender aquí Entonces una de las cosas Poderosas Que marcó La gracia Que portaba Esther Y la gente preguntará ¿Cuál fue el secreto De Esther? ¿Por qué fue elegida? ¿Por qué la convocaron De todas las que estaban ahí? ¿Por qué ella quedó Siendo la que suplantó A Basti? Y una de las cosas Que usted debe de entender Es que Esther Portaba una gracia La cual Mira yo le voy a decir algo Yo no sé si usted se siente La oveja negra Si usted se siente La oveja perdida Que hay que ir a rescatarla Pero yo sé Que dentro de mí Hay una gracia Que me puede abrir puertas En lugares Donde para otros Le han cerrado Yo vine a profetizar Sobre ti Yo no me voy a quedar Aquí leyendo un tema Yo vine a decirte Retoma lo que Dios Te ha puesto Retoma tu identidad Retoma el karate Retoma lo que es tuyo No me importa Donde naciste Si Dios pudo utilizar Una campesina Dios puede sacar A alguien del lugar Más bajo Y hacer cosas Extraordinarias Y poderosas Ahora nunca se olvide Esta palabra Ella fue elegida Diga conmigo Ella fue elegida Y aquí en el secreto Del chambelán Que esto es Que la ayudó A conseguir el favor Del rey Una de las cosas Que usted tiene Que entender Que Esther Estaba siendo Instruida Por su primo Mardoqueo Hay una discusión Si era primo o tío Era un familiar Vamos a dejarlo aquí Por su primo Mardoqueo Y él le dio Todas las directrices Que tenía que tener Para estar Dentro del palacio Y cuando ya empezó El tema Del problema Que Amán Vio Que él no se quería Postrar Y no quería Adorar Al rey Y a todo lo que Él estaba poniendo Y mandó A poner una horca Para poder sentenciar A su primo Mardoqueo Y vamos Vamos corriendo Rápido Con la historia Pero Esther Ya siendo preparada Con las especies Con lo que era natural Con lo que estaba Por fuera Porque ya estaba Preparada físicamente Una mujer Vale más Por lo que porta Por dentro Que por lo de afuera Porque lo de adentro Es lo que va a revelar Lo que está afuera Si usted se siente Medioque Usted se va a vestir Mediocremente Usted va a hablar Mediocremente Pero alguien Que tiene relación Con el Espíritu Santo De Dios Y que tiene identidad Va a manifestar Lo que porta Donde ella vaya Yo decía Al jueves Allá en Tabernáculo Y lo he dicho Aquí con muchas De ustedes Cuando usted sabe Quién es Usted se pone Como Nabó Usted se pone Y dice Yo no soy Esaú Que voy a vender Lo mío Por un plato De frijoles Yo sé Que porto una gracia Se ve tan atractiva Que quieres empañar El brillo Y la gloria Que yo porto Por ende Aunque sea La oferta más grande Yo no vine aquí A estar en un reinado Y una pasarela Yo sé Que yo estoy aquí Para marcar Un precedente En mi generación Oh gloria Diga conmigo Instrucción Y esto es Poco lo que nosotros Queremos seguir Que es una instrucción Poco de nosotros Queremos obedecer La voz de Dios Cuando nos dice Este no es el camino Correcto Esta decisión Que estás tomando No es la correcta Esto no es lo que Yo diseñé para ti Esto no fue lo que Yo hablé acerca de ti Y una de las cosas Que aparte Que ella tenía A su primo Tío Como usted lo quiera poner Mardoqueo Ella también tenía Un unuco Que se llamaba Egay Y ese unuco Estaba preservando Todo lo que iba a hacer Con ella El unuco Era un hombre Que tenía que ser Cruelmente castrado Por el rey Para que pudiera ser De confianza Este unuco Tenía que tener Menos probabilidades De poder ser tentado A tocar Lo que el rey Estaba preservando Para él El unuco Tenía que asesorar Tenía que aconsejar Tenía que llevar Aquellas princesas A poder cuando llegaran Frente al rey Y presentarse Decir bueno Esto era lo que El rey quería Me parece que es ella Me parece No esta tiene esto Esta tiene aquello Pero según los estudios Y los conocedores Mientras todas ellas Estaban buscando El mejor vestido Lo mejor es arete Lo mejor es zapato Según ellos dicen Que cuando Esther Conversaba con este Unuco Egay Dice que ella No estaba preocupada Por el arete No estaba preocupada Por los zapatos Ella le decía a él Dime que es lo que El rey le gusta Para yo poder Agradarlo ¿Cuál es el color Favorito del rey? ¿Cuál es el perfume Más agradante Del rey? ¿Cuál es la comida Preferida del rey? Parece que aquí Algunas o tres Nunca han querido Agradar a un hombre Bueno a mí Si me preocupa ¿Cuál es la fragancia De la adoración Que Dios quiere conmigo? ¿Cuáles son los momentos Que Dios quiere hacer Una pausa Y decirme Ingrid Llegó mi tiempo De intimidad Y relación contigo? Ay Dios mío Yo le decía A las mujeres El jueves Que muchos Estamos acostumbrados A ver lo bonito A ver lo esplendoroso Pero a mí me gustó La actitud de Esther Porque aunque ella Era campesina Y no estaba Acostumbrada A ver Los utensilios De oro El piso De mármol Las cosas De plata A no ver Todo lo que estaba En la presidencia Real del Amán Ella no diga A mí no me gusta Ni el brillo Ni la plata Porque yo sé Que no tener Y ella se convirtió En Jehová Dios Jehová quitó Sea el nombre De Jehová bendito Yo no vine Por lo que está aquí Yo vine a conquistar El corazón De ese rey Y esa clase La hemos dado Pero es tan importante Porque la iglesia Hoy No busca a Dios Por quien Él es Si no busca a Dios Por lo que Él Le puede dar Y dicen los estudiadores Que Esther estaba Usted ve cuando una niña Está en la casa ajena Ella estaba tímida Pero buscando Cómo agradarlo Mientras las otras Hay cuando una Que le gusta Está en el mall Y llegó a su almacén Favorito Quien la aguanta Dice que ella No estaba así Ella estaba preocupada En cómo conquistar El corazón del rey Y uno de los secretos Que tenemos que entender Para mantener Esa gracia Porque Esther no solamente Halló gracia Delante del rey Antes de hallar Gracia Delante del rey Ya había hallado Gracia Delante del unuco Perdónenme lo que le voy a decir Pero muchos de nosotros Queremos hallar gracia Delante de gente grande Pero los que nos rodean Nosotros queremos ser Los más peores No señores Ellos son el trampolín Para tu poder llegar A las alturas Si usted es chiquito Aquí en el altar Cuando usted Está en los lugares Altos Aunque te ofrezcan El dinero Te ofrezcan Lo que sea Usted no se va a mover Porque usted dice Yo también sé Que es tener Como también sé Que no tener Ay Dios mío El secreto No está aquí El secreto Está en ser sumiso Y seguir las instrucciones Dile a la que está A tu lado Sé sumiso A una mentora Sé sumiso A un consolidador Sé sumiso A un diácono Sé sumiso A tu pastor Porque ellos Son el trampolín Que va a hacer Que esa gracia Se desborde Sobre ti Oh Ahora mire La tarea principal De Guy Era mantener Que las dos sellas Tuvieran Una perfecta Apariencia Personal Y física Delante del Rey Era preservar Proteger Cuidar Lo que el Rey Estaba a punto De recibir Oh Alguien está aquí Conmigo Sabe Que fue Lo que la garantizó A ella Estar En el lugar Secreto Ustedes se han puesto A pensar Como cuando Vino ese dicto Y Esther Pudo entrar A la recámara Secreta Y aún no era Su tiempo Y como ella No pudo ser Apedreada O matada Porque Ella entró En un momento Donde todavía No era su tiempo Porque según Los historiadores Dicen Que ella ya había Hallado gracia Delante del unuco Así que cuando Hugo el Edito Le dijo Ven Tú eres la misma Ven Que si tú entras Él no te va a dar La espalda Por eso fue que Cuando ella entró Ella le pudo Extender el centro Y ella pudo Preservar a su familia Y pudo preservar A una generación Yo no sé Si alguien me está Entendiendo Que lo que tú Estás padeciendo Está haciendo Que la gracia De Dios Se desborde Sobre ti Para marcar Un precedente Sobre tu generación Levanta la gracia Ante su rostro La Biblia La Biblia nos enseña Que Esther Se mantenió Con este manchambelán Y la doncella Fue complacida Porque levantó La gracia En medio De una oscuridad Alguien está Aquí conmigo Es tan importante Entender Que el favor Del Rey Lo puedes tener A través de Alguien Que te instruye Por eso es que La Biblia dice Instruye a tu niño Desde pequeño Para cuando Que Para cuando Fuera grande No se aparte De él Que nos enseña Complacer Ser complacidos O ser Otorgado Una victoria Delante del Rey Nos enseña Que para poder Ver grandes dimensiones De gloria Dígale al que Está a su lado Tienes que estar Sujeto A alguien Que te está Instruyendo Me parece Que tengo Que salir Del culto Porque no me Gusta la Prédica Siéntate ahí Que esa Corrección Es la que Te está Formando Me parece Que voy a Soltar el Liderazgo Porque la Hermana de Allá Me está Haciendo la Guerra Siéntate ahí Que eso Es lo que Te está Formando Para Perfeccionar La obra De Dios En tu vida Dile a la que Está a tu lado Tienes que ser Corregido Tienes que ser Estorbado Seguimos Lo dejamos Hasta aquí Estoy reduciendo Este tema Para poder Entrar en las Dos palabritas Alguien está Esperando Esas dos Palabras Alguien la Está Esperando Nunca vamos A tener Éxito Haciendo Lo que Nos da La gana Es probable Es probable Que una Imagen Tan Pequeña Pueda Destruirse Por falta De desobediencia ¿Cómo es esto Pastora? Tú puedes Perder la Gracia Por ser Desobediente Pregúntale A Satanás Que causó Su Desobediencia Lo voy a Decir aquí Porque parece Que La de acá Tan brava Conmigo Yo me Voy de la Iglesia Porque No puedo Superar Lo que Me hicieron Y va Para otra Iglesia Y sigue En otra Iglesia Donde tú Te metas Ese mismo Problema Se te va A enfrentar Porque el Problema No está En que Te están Haciendo El problema Está Que la Desobediencia Está Haciendo Que se Frene El propósito De Dios En ti Aunque Te golpeen Aunque Te apiedreen Aunque Pase Lo que Pase Si Perezco Que Perezca Pero Yo voy A doblar Mi Rodilla Para que La obra Redentora De Dios Continúe En mi Vida Alguien Que está Aquí Dique Que venga El proceso Que venga La tribulación No lo voy A soltar Lo que Dios Dijo De Mí Sigo Lo dejamos Hasta aquí Vamos Que yo Voy Rápido El Protocolo Va De Acuerdo A tu Enfoque Si No hay Un Enfoque Vas A perder El Propósito Y El Diseño Mira La que Está A su Lado Por Dile No Todo Es Color De Rosa Como Estás Vestida Aún La Rosa Le Salen Espinas Pero Aunque Salgan Espinas Ellas Tienen Que Seguir Floreciendo No Todo Va A ser Color De Rosa Vas A ser Como Las Aceitunas Como Dijeron Las Danzarinas Vas A ser Pasada Por El Vino Pero También Cada Uno De Esos Procesos Es Lo Que Hace Que Tú Brotes Lo Que Llevas Por Dentro Ojalá Que Alguien Pueda Entender Lo Que Yo Voy A Hablar Y Que Se Prepare Su Espíritu Y Salga De Aquí Empoderada Y Diga Satanás Quita Tu Mano Porque Lo Que Yo Porto Es Más Grande Que Lo Que Tú Has Dicho Acerca De Mí Es Más Grande Que Mis Errores Es Más Grande Que Mis Pecados Es Más Grande Que La Traición Es Más Grande Que La Dificultad Yo Sé Que Porto Una Gracia Que Va A Abrir Puerta Para Mis Generaciones Chambelán Nos Enseña A Cómo Mover El Corazón De Dios Hoy Yo Estoy Aquí Como Es Un Nuco Instruyendo Tu Espíritu Para Saber Cómo Mover El Corazón De Dios No Estoy Aquí Para Decirte Que Tienes Que Hacer Para Poder Tener Más Dinero Si Tú Tienes A Dios Lo Tienes Todo Dije Lo Tienes Todo Pero Para Eso Tienes Que Dejar Que Él Transforme Lo Que Tú Piensas Que Es Una Derrota Está Abriendo Las Puertas Y Los Portales Para Ver Tu Gloria Yo Me Imagino Estar Siendo Procesada Con Especies Con Aromas Diciendo Mira Yo Sé Que He Caminado Descalza Ahora Ellos Quieren Que Yo Me Lave Los Pien Ahora Ellos Quieren Que Yo Me Ponga Perfume Yo No Sé Ni Que Perfume Existe Si Existe Paco Rabanne Si Existe Dígame Los Perfumes Si Existe Dígame Los Perfumes Que Usted Se Lo Sabe Que Usted Quiere Ese Tipo De Perfume Calorina Herrera Y Todo Esto Yo No Sé Usar Estos Perfumes Porque La Gracia Que Yo Porto Es La Que Se Derramar Por Dolor Por Toda La Barriada Porque Su Fragancia Es Interna Dije Su Fragancia Es Interna Así Que Hay Proceso Que Están Haciendo Que Yo Haya Gracia Y Adelante Del Rey Ay El Chambalán En el Nuevo Testamento Nos Da Una Atención Y Nos Pone A Ver La Adoración Genuina Que Tiene Que Ver De La Iglesia Que Tiene Que Ser Una Adoración Fragante Porque Dios No Tiene Favoritos Si Yo Lo Acepto Pero Si Tiene Gente Que Sabe Tocar El Corazón De Dios El Favor Tiene Un Sequito Y Aquí Quiero Ver Cómo Yo Arranco Estas Dos Palabritas Alguien Quiere Oírlas Alguien Está Aquí Conmigo Escuche Esto Nosotros Tenemos Que Entender Que La Influencia Solo Viene A Través De La Intimidad Alguien Estuvo Conmigo Ese Día Cuando Yo Hablé De La Influencia Y No Hablo De Una Influencia Negativa Sino Positiva Porque Porque Todo Todo Que Te Atrae Es Lo Que Tú Persigues Y Todo Lo Que Se Persigue En Ti Es Lo Que Tu Conviertes Un Propósito Ah Yo No Sé Si hay Alguien Que Está Aquí Y Una De Las Cosas Que Tuvo Esther Es Que Hay Influencia Delante De Ese Reinado Real Porque Sabía Tener Intimidad Cuando Vino El Edito Ella No Fue A Buscar El Rey De Una Vez Ella Dio Tranquilo Vamos A orar Y Todas Ustedes Vamos A convocar Ayuno Y oración Porque Yo Sé Cómo Se Pelean Esta Guerra No Se Pelean Llamando A Mi Mamá Para Que Me Resuelva El Problema Matrimonial En Mi Recámara Secreta Porque Lo Que Yo Hago En Secreto Jehová Recompensará En Público Yo Quiero Hablar Con Una Esther Que Dice Yo Voy A Pelear Por Mi Generación Así Yo Tenga Que Rasparme La Rodilla Yo Sé Que Yo Estoy Abriendo Los Portales De Los Cielos Cada Vez Que Tú Quieres Ganar Una Guerra Tienes Que Tomar Una Prenda Dígame ¿Cuál Es Esa Prenda Pastora La Alabanza Dije La Alabanza Esther No Entró Dice Rey Yo Necesito Ella Entró En Intimidad Y Ella Nos Tocó Y Ella Estaba Ahí Diciéndole Yo No Estoy Aquí Por Lo Que Tú Puedes Hacer Yo Estoy Aquí Por Tu Presencia Si Hay Una Mujer Que Dice Yo Vine A Adorarte Yo Vine A Buscarte Esa Prenda De Alabanza Te Abre La Puerta Que Antes No Se Te Habían Abierto Aleluya Sabe Algo Es La Única Manera Que El Rey Puedes Hallar Favor Delante De Él Porque Como Sea Lo Dijeron Las Dos Que Hablaron Etiqueta Como Tú Te Presentes Así Te Van A Tratar Si Usted Se Presenta Delante De Su Presencia Necesitando Dios Te Va A Decir Yo No Soy Un Botiquín Yo También Soy Una Persona Que Necesito Ser Adorado Está Aquí Conmigo Nunca Puedes Olvidar Que El Favor Está Asociado Con El Propósito Y Si No Hay Favor Si No Hay Favor Sin Propósito No Hay Logros En La Vida Y Quiero Que Usted Se Grave Esta Palabra Tener El Favor Sin Propósito Es Tener Un Parto Sin Dolor Lo Repito Tener El Favor Sin Propósito Es Tener Un Parto Sin Dolor Es Tener Una Vida Sin Logros Es Tener En Pocas Palabras Cuando Hay Una Tragedia Que Ha Golpeado Tu Vida Tu Infancia Que Ha Trastornado Tu Niñez Que De Repente Pudiste Quedar Huérfana Como Esther Le Pasó O Pudiste Quedar En El Abandono Quedaste Vacía Golpeada Quiere Decir Que Si Tu Viviste El Dolor Cuando Tu Des A Luz Ay Yo Quiero Leer Este Texto Puedo Leerlo Puedo Leerlo Sabe Por Qué Sabe Por Qué Pregúnteme Por Qué Pastora Pregúnteme Por Qué Pastora Pregúnteme Por Qué Pastora Porque Juan 16 21 Dice Que Cuando La Mujer Va A Dar A Luz Tiene Aflicción Porque Le Ha Llegado Su Hora Pero Cuando Ella Da Luz El Niño Ya No Se Acuerda De La Angustia Porque La Alegría Del Niño Que Ha Nacido La Hace Olvidar Del Dolor Y De La Tragedia Lo Voy A Hablar En Español Porque Apocalipsis 12 2 Dice Estaba Encinta Y Gritaba Estaba En Parto Y Con Dolores Dio El Alumbramiento Yo No Sé Si Alguien Está Aquí Esther Estaba Siendo Huérfana Esther Estaba En Un Palacio Donde Ella No Debía Estar Podía Cuando Se Dieran De Cuenta Que Ella Sanguíneamente Era Judía Podía Haber Muchos Problemas Ahí Pero La Gracia Que Ella Portaba La Estaba Haciendo Pasar El Dolor De Ser Huérfana Para Abrirle Los Portales Y Decir Aunque Yo Estoy Padeciendo Aunque Yo Estoy Sufriendo Aunque Estoy Triste Porque He Sido Desamparada Lo Que Yo Porto Aquí Yo No Sé Si Voy A Hablarlo Aquí Con Una Dos Yo No Sé Si Lo Puedo Hablar Con Dos O Tres Lo Que Yo Estoy Padeciendo No Es Para Salvarme A Mí Sola Yo Estoy Preservando La Generación Que Viene Atrás De Mí Yo Le Vengo A Decir A Una Débora Aquí Que Se Levante Y Que Diga Pastora En Pocas Palabras Que Me Está Diciendo Que El Padecimiento Que Estoy Viviendo Me Está Haciendo Que La Gracia Del Señor Le Abra Los Portales A La Generación Que Viene Detrás Siéntese Puedo Seguir Ay Dios Mío Esas Dos Palabritas Quedaron En Mis Pensamientos Desde Que Me Levanté Y Dije Señor Lo Que Tú Digas Eso Yo Haré Y Eso Que No Llegado A Las Palabritas Estoy Tratando De Reducir Lo Que El Señor Puso En Mi Espíritu Cada Tragedia Dile Al Que Está A tu Lado Cada Tragedia Que Tú Has Vivido No Es Para Que Te Lamentes La Tragedia Que Tú Estás Viviendo Te Está Llevando A Portar Una Mayor Gracia Dije Una Mayor Gracia Dije Una Mayor Gracia Dije Una Mayor Gracia Dije Una Mayor Gracia Yo Le Decía A La Gente De Cativar Y Dios Eslabonó Esto Con Lo Que Le Voy A Hablar De Estas Dos Palabritas Y El Señor Me Decía Esto Lo Primero Que Hablé Apenas Inicie Dice Que Esther Fue Elegida Porque Por Su Gracia Esther Fue Elegida Porque Por Su Gracia Y El Señor Me Hacía Recordar Que La Biblia Dice Romanos 8 Todas Las Cosas Le Ayudan A Bien Esto Es A Los Que Conforme A Su Propósito Han Sido Llamados Porque A Estos Antes Conoció Y También Predestinó Diga Conmigo Predestinó Para Que Esto Fue Hecho Conforme A La Imagen De Su Hijo Para Él Sea El Primogénito Entre Los Hermanos Y Los Que Predestinó A Estos También Y A Los Que Llamó A Estos También Y A Los Que Justificó A Estos También A Los Que Justificó Usted Sabe Que Es La Palabra Justificar El Falló Pero Tiene Derecho Al Perdón Se Equivocó Pero Tiene Derecho A Que Tú Le Des Una Nueva Oportunidad Está Justificando Una Falta Que Alguien Haya Hecho Y El Señor Me Dijo Esther Fue Elegida Y Cuando Yo vi La Palabra Elegida Que Significa Predestinado Para Lograr Una Gloria Y La Palabra Predestinado Quiere Decir Alguien Que Se Anticipa Hablar Algo De Una Persona Que Va A Contecer Oh Yo No Sé Si Hay Alguien Que Está Aquí Por Eso Es Que La Biblia Dice Que Muchos Son Los Llamados Y Pocos Son Los Escogidos Por Eso Que Si Tú Estás Aquí Sentada Tú Fuiste La Escogida De La Familia Tú Fuiste El Seleccionado De Tu Familia Anda Panamá Porque No Me Escuchan Aquí Voy Rápido Diga Conmigo Una Gracia Y Un Precedente Y Apenas Yo Me Levanté Y Yo Dije Señor Tendré Que Hacerlo Como Tú Dices Y El Señor Me Decía Mi Espíritu Una Gracia Y Un Precedente Y Cuando Yo Buscaba La Palabra Precedente Que Quiere Decir Bíblicamente La Gracia Previnente Que También Que Gracia Gracia De Precedente O Una Gracia Capacitadora Que Es Un Concepto Teológico Cristiano Que Se Refiere A La Gracia De Dios En La Vida De Una Persona Que Lo Hace Proceder en medio del camino y que no se pierda ninguna hebra de su cabello diga conmigo precedente es una decisión judicial que se resuelve en un sustento hecho en un sustento que se dio esto hace similar a un objetivo, un proceso la diferencia entre el precedente y el antecedente que el precedente es lo que procede a lo anterior y el antecedente es la acción dicha de circunstancias que sirven para comprender el valor posterior de lo que ha de venir dele que usted está aplaudiendo pero usted no me está entendiendo nada pero hay victoria en Jesús usted no me está entendiendo nada en pocas palabras el Señor me decía una gracia que marca un precedente lo que Esther estaba viendo como huérfana, como campesina, como abandonada el Señor le estaba diciendo tú no sabes el precedente que yo estoy marcando para ti para que tú seas la salvadora de la generación que continúa Dios agarró a una prostituta y usted ve la historia y usted dice pobrecita Raá era una prostituta pero Dios agarró la estadística la sentencia del hombre diciendo era pecadora, horrorosa mujer y digo voy a poner en ella una gracia para cuando vengan los espías ella los guarde ahí en su casa y ella sea la que marque un precedente de poder salvar a su generación habrá alguien que me está entendiendo aquí es posible que Dios agarró una ru y le digo te voy a dejar sin esposo voy a dejar a tu suegra sin marido y digo sabes que yo no soy de este linaje y este no es mi Dios esta no es mi tierra este no es mi pueblo pero digo voy a tomar lo feo tuyo para darte una gracia y marcar un precedente para que del linaje tuyo venga el Mesías alguien que diga tengo una gracia porque estoy marcando un precedente el precedente te da persistencia constancia permanencia porque sabe que no solo está peleando por sí solo sino que cada pisada que está dando está marcando un precedente para los que vienen y esto me llevó a acordarme de la historia de Ezequiel se acuerdan de la historia de él la Biblia dice en el libro de en el libro de Segunda de Reyes capítulo 20 la Biblia dice perdón creo que sí 18 bueno ahí mismo Ezequiel la Biblia dice en el capítulo 18 que este hombre rey había hecho lo bueno delante de Jehová y él había derrumbado todas las estatuas todos los ídolos y los dioses que habían puesto todas las estatuas de bronce que habían puesto en el capítulo 18 pero un error marcó un precedente y en este precedente la Biblia dice que cuando ya Ezequiel estaba enfermo que ya estaba enfermo de muerte vino palabra del profeta Isaías y dijo Jehová dice que te ordenes tú y tu casa porque van a morir y no vivirán y entonces dice la Biblia que Ezequiel volvió su rostro ¿a dónde? fue a buscar al vecino fue a buscar al hermano la misma gracia que yo tuve para derrotar las estatuas los ídolos es la misma gracia que voy a aportar ahora y Ezequiel digo ¿sabe qué señor? y él oró y digo te ruego Jehová que hagas memoria de que he andado delante de ti enter está con un corazón íntegro y que he hecho todas estas cosas y he guardado y dice la Biblia que Ezequiel lloró y que hizo esa gracia que portó en el altar ¿qué hizo? ¿qué hizo? ¿qué hizo? dice la Biblia que le añadió ¿cuántos años más de vida? 15 años más de vida yo soy usted toca la que está a tu lado por favor y dile lo que tú estás padeciendo está aportando en ti una gracia para marcar un precedente para que tú tengas la autoridad aquí en el cielo como en la tierra yo he sabido estar en el dolor señor firme he sabido estar en la alegría firme haz memoria oh Jehová y que haz memoria oh Jehová la Biblia dice la Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 18 que había un juez injusto y una mujer viuda y en esta injusticia dice la Biblia que esta mujer estaba en un caso muy apretado pero esta mujer fue tan persistente en la demanda que ella tenía que ella estaba haciendo memoria de lo que ella había hecho y ella estaba persistiendo y dijo el juez ese no piense que me estás haciendo colmar la paciencia estás insistiendo demasiado y dice la Biblia en el verso 7 de 18 y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos acaso Dios no hará justicia a sus escogidos os pregunto pronto hará justicia pero cuando venga el Hijo de Hombre hallará con fe en la tierra oh yo le dije en antes que a estos que llamó a estos también predestinó y a los que predestinó a estos también justificó yo vine a decirte a esa elegida que Dios llamó como Esther a esa elegida que Dios llamó como Rú a esa elegida que Dios llamó como Débora a esa elegida como Dios llamó como Ra viene justicia porque Él va a ser memoria de las lágrimas en el altar de oración oh mi alma te adora la Biblia dice el único texto más corto que dice en la Biblia Jesús lloró pero Jesús lloró por Lázaro su amigo y cuando llegó estaba María y Marta y ya murió que viniste a hacer donde lo pusieron porque Jesús sabía la relación que tenía con Lázaro y esa gracia no se podía morir porque ya había marcado un precedente aquí hay gente que van a tener que mandar a llamar como me dijo José que van a ser memoria de un lazo que marcó un precedente y mándalo a llamar y empieza a redimir todo lo que la arúa el salto y el revolcón se lo llevó yo no sé si usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo esa gracia que tú portas está marcando un precedente en el juzgado celestial que van a decir muy favorecida ella ha sido porque ha sabido padecer en el dolor ha sabido padecer en la angustia no ha refutado mi nombre aún mantiene su integridad será que alguien Dios le está hablando aquí y el Señor me decía esto ayúdeme aquí porque siento su presencia en este lugar si usted no lo puede sentir usted no tiene relación con el Espíritu Santo y hay gente aquí que ha estado padeciendo distintas dificultades y el Señor quiso que yo reduciera este tema para hablarle estas dos palabras una gracia y un precedente y el Señor me decía esto y hablaba una y otra vez a mi espíritu quiere decir la otra palabra puedo decirla será que puedo decirla será que puedo decirla un precedente lo que te lleva a ti es a trascender trascender su significado más sencillo es estar oír a algo mayor y el Señor me decía quiero que le digas a tus hijas que lo que estás viviendo está siendo un precedente que lo que va a marcar en ti es ser una mujer trascendente y trascender significa traspasar los límites establecidos de la experiencia posible trascender significa manifestar lo que estaba en lo oculto una fe que trasciende por fuera es alguien que tiene un entendimiento por dentro quien transfiere algo es porque ha sido capacitado en la escuela del desierto yo pensé que alguien lo iba a entender yo pensé que alguien iba a ser como la tsunamita que ella llevó la mesa llevó todo y dijo yo voy a honrar a este profeta que es posible que sea como el eunuco que me va a instruir para ver mi milagro y cuando él dijo yo es mujer que te necesita que es lo que quiere ella dijo no, 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 no yo no necesito nada tú no tienes hijo bueno yo te voy a bendecir porque el precedente que ella marcó hizo que los portales de su vientre profético se pudieran abrir yo vine a hablar con alguien que dice yo tengo una gracia que está marcando un precedente que me va a llevar a trascender y la historia de mi casa la historia de mis hijos la historia de mi generación yo no sé usted pero yo vivo en guerra espiritual porque lo que el diablo no puede hacer conmigo va a querer tocar a mis hijos va a querer tocar a mi matrimonio va a querer tocar a mi familia y yo no sé usted pero yo si me pongo como Raá si tengo que esconder a alguien ahí si tengo que pelear atrás me voy a poner como Débora y Oba va a entregar esta mano en mano de una mujer esta batalla me gusta porque trascender es procurar abrirle los ojos a otro y hacerlos que entren en un desarrollo espiritual de ver más allá de lo que está viendo sus ojos naturales porque quien marca un precedente y trasciende sabe que nació para dejar un legado o dejar huellas para saber cómo salir del desierto yo estoy hablándole a tu espíritu dije yo estoy hablándole a tu espíritu según la filosofía nos enseña que trascendencia quiere decir una transferencia que significa la acción de sobresalir de pasarlo de adentro hacia afuera en un tiempo determinado donde la persona traspasa los límites yo no sé pero yo sí sé que Dios me escogió desde el vientre de mi madre para hacerle la guerra al diablo y que mientras yo viva mis hijos le van a servir a Dios ninguna plaga va a tocar su morada mientras yo siga viviendo para Cristo lo que yo estoy viviendo en gloria a Bimele y Ismael lo van a vivir mientras yo siga caminando mi familia no verá el cáncer no verá el SIDA no verá yo digo que por su llaga ellos han sido sanos porque yo nací para trascender y romper los límites de mi generación alguien aquí alguien aquí una vida sin propósito es un parto sin dolor pero una vida con propósito es sentir dolores de parto porque no porto esta gracia por mi bonita cara ni por mi físico ni por nada porto esta gracia porque vengo de la escuela del dolor y la escuela del dolor me ha llevado a marcar un precedente para que Dios haga memoria del procedimiento o el proceso que he pasado en esta tierra por eso que esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más peso de gloria alguien que lo diga con autoridad tengo una gracia que está marcando un precedente y ese precedente me va a llevar a trascender voy a romper los límites que tenía voy a romper la esterilidad en mi familia voy a romper la enfermedad voy a romper la idolatría voy a romper los límites yo nací para trascender pero alguien que se ponga de pie y diga yo nací para trascender esta leve tribulación lo que está causando en mí es que mi expediente diga ella ha sido vituperiada pero no ha refutado el nombre de Dios ella ha sido quebrantada pero no ha refutado el nombre de Dios ella ha sido procesada pero se ha mantenido de pie en el camino siento el espíritu de la palabra quédese así Dios sabe no soy emocional Dios me dijo no, no, no pero cuando Dios me dice algo yo lo digo yo podía venir y darle la enseñanza como siempre del libro y el Señor me dijo no y cuando empecé a leer todo iba entrelazado y el Señor me dijo por qué la escogieron a ella por su gracia que es elección y el Señor me decía alguien que está predestinado para ver la gloria y el Señor me dijo recuérdate a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien todas las historias bíblicas de la mujer empiezan con un mensaje destastroso pero terminan con una victoria en sus manos que la hace ser inminentes mujeres poderosas que hoy en día podamos predicar de ellas porque marcaron un precedente cuando la gente te vea no digan allá va la derrotada sino que tienes un precedente espiritual que dice esa mujer ha parado firme esa mujer su esposo murió pero se ha mantenido en el Señor esa mujer es madre soltera pero no ha tenido que prostituirse porque no tiene para comer esa mujer en su su vendiendo perfume vendiendo camisita ha hecho lo imposible pero no ha soltado la buena carrera de la fe levanta tus manos tú estás aquí porque portas una gracia tú estás aquí porque portas una gracia no estás elegida porque eres la desfavorable de tu familia estás elegida porque fuiste predestinada para ver una gloria oh quiero decirte que todas esas tribulaciones estaban haciendo que marcaras un precedente porque vas a trascender yo veo lágrimas Dios está aquí el Espíritu Santo está aquí siento su presencia siento su presencia oh hay una intimidad aquí hay una intimidad aquí alguien que vuelva a su rostro como Ezequías y le diga Señor a memoria de mí a memoria de tu sierva a memoria de las oraciones a memoria de las súplicas a memoria yo siento que el Espíritu Santo te está haciendo memoria no te des por vencida ha sido marcada con un precedente oh se está escribiendo en el tribunal del cielo oh mi alma tiene ese oh mi alma quiero dar tu presencia ese precedente está marcando a tus hijos ese precedente está marcando a tu esposo está marcando a tu papá a tu mamá a tu hermano oh porque naciste para trascender naciste para ser ilustre oh él está ministrando oh cierra tus ojos y dile yo estoy aquí si tienes que llorar llora si tienes que gritar grita si te tienes que ir el maquillaje que se te vaya pero él me vino a decir yo estoy valorando tu entrega yo estoy valorando tu silencio yo estoy valorando cada momento que te ha tenido sola y ha dicho padre el valor el valor y el sacrificio que no te ha dado tu esposo que no te han dado tus hijos yo estoy aquí diciéndote o espíritu santo que no te ha dado no te ha dado Por cantar sin adorar Llévame hasta el inicio Abro mi corazón a ti Lo siento Por buscar lo mío primero Lo siento Olvidar que bastas tú Llévame hasta el inicio Abro mi corazón a ti Oh, sí, mi Dios Y nada más Oh, tu presencia Hay mujeres que están siendo envueltas por su presencia Oh, te vas a estar Y nada más Oh, rimase terebekeia Nada más terebekeia Oh, Espíritu Santo Oh, Espíritu Santo Oh, Espíritu de Dios Que presencia tan hermosa Oh, tu presencia está aquí Pero vuelvo y te siento No sé si llorar, si gritar, si danzar Envuélvete en sus brazos Envuélvete en sus brazos Hay gente aquí Hay gente aquí que tiene que llorar Que tiene que gritar Olvídate que estás en la iglesia Dile papito mío Dile papito mío, aquí estoy Y te puedo tocar Rababá Suéreme que Oh, Espíritu Santo Creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Oh Espíritu Santo Y cuando me tocas Oh Espíritu Santo Lloro tanto y tiempo Oh Espíritu Santo Aquí te esperaré Aquí te esperaré Oh si Señor es el Espíritu Santo Que se está moviendo Hay una gracia que marcará un precedente Y te llevará atrás en ti Ha sido fuerte ese precedente en estos tiempos Se ha aumentado el horno de fuego siete veces más Pero hay un cuarto personaje contigo en el horno de fuego Con tu Santo Espíritu Santo Y así como Daniel hay un cuarto personaje Y Dios siempre vive Y te puedo tocar Que bonito es cuando Él ministra Que bonito es cuando Él te pone a llorar en su presencia Oh Shema Kaya Él está aquí Papá está aquí Pero vuelvo y te siento Oh Y cuando me tocas Qué lindo Con tu Santo Espíritu Lloro tanto y tiempo No te puedo mirar Ni te puedo tocar Sí Señor Sí Señor Sí Señor Sí Señor Sí Señor Pero vuelvo y te siento Oh Espíritu Oh Espíritu Santo Y cuando me tocas Con tu Santo Espíritu Oh Espíritu Santo Lloro tanto y tiempo No te puedo No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado No ha llegado el momento Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Creo que ya Tú no estás Pero vuelvo y te siento Oh qué gracia tan poderosa La gracia se ha derramado Y cuando me tocas Su gracia Con tu Santo Espíritu Su gracia Lloro tanto y tiempo Su gracia Oh Espíritu Santo Eres tan hermoso Eres el más bello Díselo Quiero conocerte más Santo, santo, santo Eres para siempre Aquí te esperaré Cantándote Eres tan hermoso Eres el más bello Quiero conocerte más Quiero conocerte más Quiero conocerte más Quiero conocerte más Santo, santo, santo Reinas para siempre Aquí te esperaré Te esperaré Cantándote Cantándote Eres tan hermoso Eres el más bello Eres el más bello Quiero conocerte más Santo, 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 santo Reinas para siempre Aquí te esperaré Aquí te esperaré Aquí te esperaré Aquí te esperaré Mis pastoras vengan Mis líderes vengan Quiero que me ayuden a ministrar Pero quiero ministrarles a ustedes Pastoras, diáconas, líderes Vengan Todas nos ponemos de pie Y adoramos su presencia Te la doy Si es una canción que canto Mi melodía te la doy Dime que te mueve Yo quiero moverte Si es una fragancia Te la entregaré Señor Las diáconas Si es mi vida entera Te la doy a ti Señor Si es una canción que canto Mi melodía te la doy Dime que te mueve Todos de pie adoramos al Señor Yo quiero moverte Extiendan sus manos hacia adelante Pastoras, líderes, diáconas Sigan adorando Regálenme una botella de agua Alguien que no sea de liderazgo Aquí adelante Seguimos adorando Seguimos adorando No salga de esa presencia Oh si Espíritu Santo Te la entregaré Señor Si es mi vida entera Te la doy a ti Señor Si es una canción que canto Mi melodía te la doy Dime que te mueve Líderes, 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 pastores Yo quiero moverte Si es una fragancia Te la entregaré Señor Si es mi vida entera Si es mi vida entera Te la doy a ti Señor Oh si Señor Te la doy a ti Señor Si es una canción que canto Mi melodía te la doy Dime que te mueve Yo quiero moverte Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Irude mi interior Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Si tu presencia Conmigo no va Yo no voy A ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia No va Si tu presencia Conmigo no va Yo no voy A ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar No voy a llegar Y no me voy Y no me voy Y no me voy Hasta que suceda Espíritu Santo Hasta que tu gloria Inunde mi interior Hay una administración Hay una administración especial Del Espíritu Santo De Dios Con ustedes El Señor me decía Vas a poner agua Sobre ellas Y esto mostrará Una de las señales De mi espíritu La señal De mi espíritu Reservadas Separadas Para Por eso es que La transición Desde su niñez Su adolescencia Hay quienes pasan Procesos Pero los elegidos Y los predestinados Son marcados Y el Espíritu Santo Me decía Pongan agua En sus manos Demuéstrales El sello De mi presencia Que está con ellas Y diles Bienvenidas A trascender 2023 Fue un año De desafío Fue un año De peligro Para muchas Fue un año De quebrantamiento De procesos De soledades De traiciones Ha iniciado Ha iniciado el año Con presiones Han venido Situaciones Salversas Pero aquí Te digo El sello De mi espíritu Está contigo Marcada Con un precedente Esta unción Es para trascender Esta unción Es para trascender Esta unción Es para trascender Y el que oiga Tus palabras Abba Será Será como un fuego Porque muchas De ustedes Son como Jeremías Yo no quiero hablar Yo no quiero Profetizar Pero es como Un fuego Abrazador Que se interviene En su espíritu Bienvenidas O los que están Atrás Como David En el patio Limpiando las ovejas Pero nadie sabe Abba El peso Que cuesta Estar arriba Abba El peso Que cuesta Abba Pero Jehová Te dice Yo estoy Yo estoy Yo estoy Viendo tu precedente Yo he sido Yo he sido El que te ha metido En la cueva Pero no has estado Sola Mi ángel Mi ángel Mi ángel Más allá De la madera El sello De mi espíritu El sello De mi espíritu El sello De mi espíritu Y así Como María En la insignia De ella Era la evidencia Del espíritu Santo Soy parto Sobre ustedes Soy parto Sobre ustedes Para que su insignia Sea el espíritu Santo Donde se metan Donde profeticen Donde hablen La insignia De mi espíritu Irá con ustedes Irá Abba Sola No me llegas Más allá Sola Siento su poder Siento su poder Siento su poder Siento su poder Me quise Se la de las paredes Para donde tú me llevas Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Vas de aquí Oh sí mi Dios Para trascender Para trascender Vas Espíritu Santo de Dios En el nombre de Jesús Tu gloria está aquí Tu gloria está aquí Tu gloria está aquí Tu gloria está aquí Me guíes y promete Vas de ti Jesús Vas de allá de las paredes Yo no puedo llegar A donde ustedes todas Pero hay una unción Que se está transfiriendo En su Espíritu Levante sus manos Hay una unción Que se está moviendo En todo este auditorio Y es la evidencia Del Espíritu Santo Es el sello De que Él está contigo Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Es como un río Que se está moviendo Algunas van a cambiar La lengua Otras van a quedar Adorando Otras quedarán Danzando Pero es el sello De su Espíritu Es el sello De su Espíritu Es el sello De su Espíritu Oh una generación De precursoras Que llevarán La evidencia Del Espíritu Santo En su territorio En sus naciones En sus casas Oh Espíritu Santo La eminencia De su Espíritu La eminencia De su Espíritu Más, 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 más Oh Él está aquí Él está aquí Él está aquí Él está aquí Oh Rebasheta Rabacaya Rebesía Se no va Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Oh una unción Que trasciende Una unción Que trasciende Oh Espíritu Santo Una unción Que trasciende Una unción Que trasciende Una unción Que trasciende Shema Kaia Rebesía La vaquilla Una unción Que Ah Shema Kaia Más de tu Espíritu Jesús Más, más, más Más, más 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 de tu Espíritu Más de tu Espíritu Es un río De agua viva Es un río De agua viva Que se vienta En tu Espíritu Es Abasheta Namakaya Reba Pa, 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 pa Más, más, más Aba Tiempo de llenura Oye Él se está moviendo Es el río De tu Espíritu Oh Estaban 120 Reunidos Y todos fueron llenos Todos fueron llenos La pastora, la diácora Ayúdenme a impartir La vaceta Lenguas de fuego Se activa, se activa Se activa Se va a caer 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 Mas, mas de ti Mas de ti Mas de ti Oh, reba Oh, reba Oh, se va Mas de ti, Jesús Oh, una unción Que trasciende Una alba Se va a caer El sello De tu espíritu 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 Que te saca De atrás Oh, se taraba Va, va, va El sello Como lenguas de fuego Como lenguas de fuego Como lenguas de fuego Robocoya Riva Se te neva Coya Reba Se ta No maquia Riva Cata Namas Soto Robocoya Reba Se ta Na maquia Aeba Un fuego Abrazador Un fuego Abrazador Un fuego Abrazador Amén Se va Más Espíritu Santo Más Espíritu Santo Hasta que me Se te neva Que ya Riva Bava 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 Sera Bava 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 Oh, se ta Namakaya Oh, Espíritu Santo Pastora Diácolas Ayúdenme Hasta que me Rebo Imparta Oh, Espíritu Santo Oh, Espíritu Santo Oh, Espíritu Santo Sí, mi Dios Sí, mi Dios Es tuyo Sí, mi Dios Para romper Para atar Para aullar Escorpiones Lo que percibiste en tu casa Era para eso Esta unción que estás percibiendo ahora Es para romper los yugos Para aullar A vosotros Más de tu espíritu Más de tu espíritu Una unción nueva Dios Reba Sera Caya Ella lleva en su vientre Una generación Ella lleva en su vientre Una generación Amba Ella es tu pequeña David Amba Eva Sera Cambiamos el ciclo De tu generación A causa de tu entrega De Amba De tu pasión Más Espíritu Más Espíritu de Dios Con tu viento Oh Sí, mi Dios Sí, Señor Y tu Espíritu Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tu fuego Así como los desahua Con su oración De viento Dios Rompía 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 Oh Lo que ella está haciendo En esta nación Está afectando Su generación Está afectando Su linaje Su profetizo Sobre su linaje Que está marcando Precedente Tu fuego Y tu Espíritu Santo Si me dio Sí, sí Reba Shetarabakaya Oh Shetarabakaya Aunque te escondieron Aunque te dieron por vuelta Yo te tenía en la reserva Levántate Porque así como se guías Vuelve tu rostro Yo soy tu Dios Que no te he abandonado Que no te he abandonado Que no te he abandonado Shetarabakaya 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 Una unción Una unción Que rompe los límites Que rompe Que rompe Que rompe Shetarabakaya Oh Espíritu Santo Pastoras Diáconas Líderes Oren Oren Mi Dios Mi Dios Tu fuego quema Y tu espíritu Tu esciende Tu viento sopla Tu viento sopla Tu viento sopla Tu fuego quema Y tu espíritu Oh Oren 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 Orren Oh ven rebosa, oh ven rebosa, oh ven rebosa, oh ven rebósame, oh ven rebosa Declare una palabra sobre él Bendiga a alguien que está a su lado por favor No se quede sin nadie, ore por alguien, ore Declarele una palabra, dele un abrazo Ore por alguien Declare Profetícele a alguien por favor Que lindo es el Espíritu Santo de Dios Llena mi copa Llena mi alma Llena mi ser Quiero llenarme de ti Llena mi copa Llena mi alma Llena mi ser Como el ciervo Que broma por las aguas Así está mi alma Queriéndote a ti Como un manantial Que broma en tierra Que brota en tierra seca Llegaste a mi vida Saciando mi ser Quiero llenarme de ti Llena mi copa Llena mi copa Llena mi alma Llena mi ser Quiero llenarme de ti Llena mi copa Llena mi alma Llena mi ser Quiero llenarme de ti Llena mi ser Llena mi copa Llena mi alma Llena mi ser 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 Va Padre, mi Espíritu, en tu Espíritu, tienes celos y amor por ti. Mi adentro es tu presencia, es mi amor, será mi cielo, mi lugar para adorar. Es tu persona que me apasiona, hace mi Espíritu, mi corazón hace vibrar. Mi adentro es tu presencia, es mi amor, será mi cielo, mi lugar para adorar. Es tu persona que me apasiona, hace gemir mi Espíritu, mi corazón hace vibrar. Solo diga, ama Padre, te amamos Rey, ama Padre, mi Espíritu, en tu Espíritu, tienes celos y amor por ti. Amo Padre, mi Espíritu, en tu Espíritu, tienes celos y amor por ti. Amo Padre, mi Espíritu, en tu Espíritu, tienes celos y amor por ti. Amo Padre, mi Espíritu, en tu Espíritu, tienes celos y amor por ti. Que presencia más hermosa, cuantas han recibido una tarde ya noche gloriosa. Todo lo que hemos recibido de gracia, hay que darlo de gracia. Amén.